Estas frases bellas que vas a escuchar Escribí con gusto hoy al despertar Son para cantarte lo que yo sentí La noche de amarte cuando te conocí Tú eres bella, bella como aquella flor Cuando aquella estrella alumbró tu amor ¿Cómo no eres de amarte? ¿Cómo no? Si solo al mirarte te entregué mi amor ¿Y cuántas alegrías te han dado tu amor? ¿Serán fantasías? Yo digo que no Ya todos nos saben que te quiero yo Y cuesta muy bien lo que Dios me dio Les pido mi canto diciéndote adiós Te veré muy pronto para amarnos los dos ¿Cómo no eres de amarte? ¿Cómo no? Si solo al mirarte te entregué mi amor ¿Cuántas alegrías me han dado tu amor? ¿Serán fantasías? Yo digo que no ¡Oh, oh, oh! Olélaro... Gracias por ver el video.